Bueno, ya estamos nuevamente acá con Plástico Cruel y ya estamos en comunicación con Marcos Rodríguez. Marcos, ¿nos escuchás bien? Hola, sí, perfecto, ¿cómo estás? Buenísimo, bien, ¿todo tranquilo vos? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bien, bueno, muchísimas gracias por la charla, lo decíamos un poco en la introducción. Marcos es director de cine, ha realizado varias películas y documentales y entre ellos el documental que se está estrenando en este 2024 y se está proyectando en estas semanas acá en la Ciudad de la Plata, que es la película de Báñez. Película que nos interesaba conversar un poco con vos sobre ella, sobre cómo fue un poco el proceso de realización y de producción que estuvimos viendo esta semana. Los dos un poco compartíamos el disfrute que nos generó la película y también, bueno, el asombro frente a este personaje platense importante, digamos, para la literatura, para la cultura de la ciudad, pero que quizás está un poco escondido de los grandes nombres o de los recorridos literarios que se hacen en la ciudad. Bueno, Marcos, quizás un poco preguntarte primero cómo surge el proyecto de la película de Báñez. Sabemos que es un autor con quien vos has trabajado, trabajaste en la adaptación de una de sus obras. Quizás empezar preguntándote si tu conocimiento de Báñez es primero como lector y después lo conociste a él, o primero conociste a él y después fuiste metiéndote en su literatura. Es más bien la segunda. Yo lo conocí a Báñez cuando él era director de la Comuna de Ediciones y yo estaba en el Centro Cultural Malvinas, dando la parte musical y algo de la audiovisual, por supuesto, y allí nos conocimos a través de Juan Becerra, que era director de Malvinas, también estaba trabajando en el ámbito cultural municipal. Y después me acerqué yo, pasado un tiempo, en su día de cuatro o cinco años, por conocer, de algunas charlas y algunas reuniones y demás, a pedirle una de sus obras. Algo había leído dentro, no era claramente un lector ni tampoco sabía de su fama, sobre todo de los talleres que tenía en la ciudad de La Plata, que fueron muy famosos, en la que descubrió que hubo mucha gente que pasó y hoy me agradece un poco la película también. Así que me acerco ya con una cierta confianza a pedirle una de sus novelas para adaptar y demás, bueno, le ofrecen dos, tres novelas. Pero todavía me ofrece El Circo de Nunca Muere, que es un cuento, los chicos desaparecen y no recuerdo cuál era la tercera. Pero bueno, yo le dije Los Chicos Desaparecen y esa fue mi primera ficción, digamos, mi largometraje, mi emperaprima. Así que en ese camino fue que... No, si me traves más a Gabriel, ¿no? Y luego ya después tuvimos un segundo proyecto. Tuvimos, digo, porque él ya quería sumarse un poco a la escritura del guión y demás, cosa que no sucedió porque ella me había advertido que defendía un poco, que iba a defender un poco la novela. Yo le pedí, los chicos desaparecen, que me ayudara, me ayudó en algún tramito. Alguna vez fui a su altillo, en la Casa de Gorina, escribí, había cuatro manos, digamos, pero él me advertía que me iba a cagar, básicamente, que iba a defender el libro, que no estaba bueno que él estuviera y demás. Pero en la segunda, a raíz de lo que... de que la primera le gustó, de que estuvo todo bien, de que se entusiasmó con el cine, él tenía estudios en cine también. Había pasado un año por la escuela de cine, la vieja escuela de cine. Así que le dije, bueno, ya me advertiste. Así que ya pasé, digamos, el temor de adaptar la novela y demás. Pero bueno, de todas formas, quedamos cerquita ahí, entonces empezamos, él quería estar más cerca y también tenía de perillas. Así que fuimos a visitar algún circo, algún pueblo, alguna vieja estación de trenes, con motivo de buscar vocaciones para lo que iba a ser después la adaptación o el rodaje del Cinco Nunca Muere. Proyecto que, por obvias razones, que era inconcluso y que quedó ahí guardadito hasta hace poco tiempo, que vuelve un poco el mundo de Báñez a través de la presentación de Hitler, una novela póstuma de Gabriel, que edita la Comuna de Ediciones, que dirigía a su hijo por entonces, dirigía a la Comuna, digo, sigue siendo el hijo. Y ahí me vuelve un poco el mundo de Báñez, bueno, me hago, por supuesto, amigo del hijo, también, con pinches gimelos, con más amigotes. Y me invita a hacer un libro de cine regional a través de la Comuna, y eso me acerca, obviamente, a los de Báñez, otra vez, ya para esa altura, sí, yo ya había leído bastante a Gabriel. Y ahí empieza la idea del documental. Y estando en ese ámbito, trabajando en la Comuna, yendo a reunirme a la Comuna, juntándome con Gabriel, con Soledad Franco, que también estaba trabajando con Facundo y que había sido tallerista, pero también había sido colaboradora, editora de la Comuna de Ediciones, junto con Gabriel. Así que, bueno, obviamente, vuelve y un amigo, un músico amigo, Hernán Melar, me dice, bueno, la tenés que hacer vos, porque no hacés la película de Báñez. Y bueno, y ahí quedó, es la película de Báñez, a los cines, ahora, a las 18.30. Bueno, y tratamos con el mayor de los respetos, cariños, amores, contar una versión de Báñez, ¿no? Una posible versión que, como propósito, tenía yo la que sea más parecido a sus propios postulados acerca de la literatura y de la vida, ¿no? Así que, un poco lo titulamos la película de Báñez para que, para que hubiera un contrato de lectura claro con el espectador, ¿no? Que se supiera que era un acercamiento amoroso y que iba a defender un poco la visión del mundo de Gabriel, de la literatura, sobre todo. Hola, Marcos, te saluda Luciano aquí. Bueno, hola, Luciano, ¿cómo estás? Esto que mencionaste, el nombre, un pequeño paréntesis también tiene mucho que ver con uno de los primeros conceptos que aparece en el documental que es su visión de la realidad y la ficción donde para él no eran cosas divididas ni mucho menos sino que se amalgamaban y eran la una con la otra pero preguntarte más allá de que nos contaste cómo surge el proceso también de cómo lo fuiste conociendo y cómo surgió la idea del documental ¿qué te interesó a vos de Báñez, de su literatura, de su vida? ¿cómo personaje, digamos, o cómo quisiste vos en primera instancia empezar el documental? ¿qué era lo que querías contar? Mirá, claro, esto yo cuando en la inauguración la presentación en el estreno de la película tanto en Allá en el Gomón en Capital como en La Plata como no puedo contar mucho de la película antes de que la vean bueno, la presente y les cuento que en esto de hacer documentales la parte siempre de una hipótesis también se va encontrando en el camino con diferentes cosas en este caso el eje el equido lo que yo me pude apropiar digamos ¿no? es justamente el tema de la película es más allá del personaje ¿no? es esta visión existencialista del mundo ¿no? tal vez no con tanta intensidad pero si estoy de ese lado de la vida si se quiere sobre todo en relación con alguna práctica artística ¿no? porque es un discurso que es análogo a otras prácticas no necesariamente a la literatura pero si esa transparencia esa honestidad con que encalaba su escritura digamos fue lo que lo que me funcionó de espejo y esa idea de que ficción y realidad ustedes saben yo vengo más de la ficción de hecho Mediopalaprima es una ficción de Gabriel donde también está este este límite digamos ¿no? este difuso borde es tratado yo ya había hecho un corto que también hacía un look de sentido respecto de este borde ¿no? a través de una cámara así que es eso de lo que me apropié digamos ¿no? es eso es sencillamente instalarlo ahí en ese tópico literario si se quiere ¿no es cierto? así que por ahí por ahí fue la mano yo creo profundamente que en el mejor de los casos siempre hay que apropiarse de lo que uno está contando me parece que una literatura debe ser bastante similar digo en definitiva uno no puede más que hablar de uno mismo y hacer de eso este un tópico y hacerse cargo de eso va a ayudar a que lo que hagas llegue a mejor puerta digamos por lo menos que sea honesto entonces claramente yo me apropié de eso me apropié que es algo que venía conmigo y que está en la literatura de Gabriel y que y que bueno efectivamente encuentro también un archivo donde lo está en su escritura incluso en su blog pero también lo tengo a él diciendo que todo es ficción de alguna manera así que ese era el eje primero y luego en el camino hubo sorpresas pero que vinieron a confirmar ese eje primero yo no hago una película que se confirma por la por la por la negativa digamos sino que por aquello que se propone y encontramos ese corto encontramos digo no lo tenía la familia guardado en donde también hay un look de sentido que pone otra vez ¿no? o sea que son 40 años Gabriel lo hizo de los 18 19 años ese corto y 40 años después seguía sosteniendo ¿no? tenía muy claro me parece cuál era su su tema ¿no? sí que incluso permite digo también el nombre del documental es muy significativo porque también hay varias maneras de pensarlo y otra manera de pensarlo es que efectivamente el documental se trata de la proyección de una película de una película de baños digamos ¿no? que es este corto que vos más por eso digo no estaba pensado siempre se llamó la película de baños pero además apareció en físico lo cual fue como nada una confirmación de que íbamos por el buen camino ¿no? apareció en físico y contando centrándose el corto en aquello que postulaba la película y el propio Gabriel fue como un brochecito de oro ¿no? y apareció una nueva excepción de ese título pero sí son esas coincidencias ¿no? sí gracias por suerte totalmente hay algo que uno va viendo a medida que ve el documental y que van apareciendo testimonios también contamos un poco para quienes no lo vieron obviamente además de invitarlos a verlo que el documental va recogiendo testimonios de familiares de cercanos pero también de figuras de la literatura y la cultura platense bueno Juan José Becerra Sergio Pujol y demás que entre otras cosas uno ve una relación siempre compleja de Bañez con la difusión de su obra con el reconocimiento de su obra digamos y un señalamiento de algunos de quienes intervienen que ven algo como medio injusto en la falta quizás de reconocimiento digo vos coincidís en eso y quizás preguntarte si en ese sentido vos te animás pensar a tu película como un intento entre varios quizás de reponer esa ausencia pensando desde el sentido de que quizás más de nuestra experiencia personal nosotros no somos lectores digamos de Bañez y quizás el documental nos permita conocer la obra de este autor como a tantos otros capaz bueno un poco digamos cuando uno proyecta y piensa que puedo que puedo esperar de la película que estaría bien que pase digamos sería lo óptimo y estaría bien que se redite Bañez que vuelva un poco a la batea digamos ¿no? estaría genial que se redite Bañez yo sabía en el camino fui conociendo gente que estaba haciendo talleres sobre la figura de Bañez hay como un impulso que ojalá la película se sume ¿no? a gente que ya viene un poco empujando también para que eso suceda también es cierto que David lo hizo mucho en función de que esto suceda digamos ¿no? solo digamos yo respecto de no soy un crítico literario así que eso se me escapa un poco yo adoro Bañez a su literatura digamos ¿no? pero lo de injusto lo injusto la verdad que lo que hicimos ahí es poner digamos un poco en discusión lo que le pasa a quienes lo conocieron a que sí tienen algún criterio más acabado respecto de su literatura y demás y a todas luces parece una injusticia ¿no? como dice Paul llegaba a los balances de fin de año y nadie lo nombraba y a mí me daba una bronca barba dice Paul ¿no? porque bueno Sergio veía en él ahí es cierto que llegó a ser conocido por supuesto a través de sus lectores y demás ¿no? pero también es cierto que hizo poco en función de todo lo que significa digamos la otra parte del escritor si se quiere como por lo menos en estos tiempos donde también es un orador también va a presentar sus libros también participa de reuniones de tertulias literarias también se da a conocer por otros medios ¿se entiende? bueno todo eso a Gabriel no le importaba pero lo más mínimo muy conectado con su escritura digamos ¿no? porque él no hablaba de literatura sino de escritura entonces estaba muy conectado con esa escritura y y eso se ve bueno en su libro después obviamente pero no así con toda la otra toda la otra parte digamos ¿no? que pudiera haberlo ayudado en función de participar de esos balances de fin de año que se lo nombre más no soy yo quien para juzgar a los críticos si se equivocan o no pero todas luces parece como un escuticio un olvido no sé no sé cómo decirlo ¿no? sí pensaba también un poco en tampoco quería hablar mucho del documental específicamente para no spoilear a quien lo escuche y que lo como dijo Pedro le invitamos a verlo pero digo creo que se dibuja muy bien vos lo dijiste también el documental y todo toda ficción incluso es un punto de vista o una parte la construcción de una parte de la vida de quien se está hablando ahora hay un poco de esta contradicción entre el me importa un carajo genuino de bueno ya fue si no me reconocen no pasa nada mi escritura y mi posición sobre eso pasa por otro lado pero al mismo tiempo algo como a quien no le gusta y que ellos lo deslizan como bueno un poco buscaba ese afecto ese reconocimiento digamos me parece muy interesante esa figura contradictoria bueno me cerrada un poco en la clave porque una cosa es buscar reconocimiento que lo tenía y otra cosa es buscar afecto muy distinto entonces ahí hay como una clave para tratar de entender esto por otro lado era fóbico las reuniones lo era lo cuenta su mujer lo cuenta Pupi ahí le pasaba por el cuerpo le daba fiebre lo pasaba mal no estaba y después yo he tenido oportunidad de verlo en la presentación de algún libro creo que fue la cesura de Rolando que fue lo presentó acá en el Ateneo en calle 50 estuvo muy simpático ese libro empieza diciendo escribo porque no sé hablar lo cual no es de todo cierto digamos es un postulado que responde a que él se reconocía afóbico y sabía que le costaba eso pero era un gran odador también no vi que tuviera demasiados inconvenientes para expresarse supongo que porque el ámbito era acá en la plata y estaba rodeado de afectos y entonces era un efecto bastante más sencillo pero sí es claro lo cuenta él y lo cuentan también los testimoniantes que era un fóbico social no le gustaba nada eso era más bien del grupito chico de la patria chica de Gorina y hasta ahí bueno vos lo conociste digo también tenés ese registro pero para quien no también invitamos a buscar entrevistas y eso que es lo que decís vos una capacidad de oratoria a la hora de responder y las ideas muy claras sobre sobre sus distintas posturas ya sea sobre la vida sobre la literatura con un norte muy claro siempre y muy transparente para explicarlo también bueno esa entrevista hay dos entrevistas en nuestra isla que está con la Naca Copado bueno hay una parte que no entra en la película de la entrevista donde dice bueno acá puedo hablar hablando de esa fobia dice acá estamos vos yo y la cámara bueno en la cámara no hay gente él tenía muy claro eso y entonces se podía expresar claramente sí me parece que la exposición más a nivel personal es lo que lo que digo tengo mis libros que hablan por mí o sea que quieren escuchar digamos me parece que ese era el lugar de incomodidad qué sirve que hable yo si ya lo que tenía que que decir lo dije acá en el libro supongo que venía un poco por ahí también es cierto que la pasaba más a él no la pasaba para nadie sino esa otra tarea del espíritu marcos hay algo que si bien obviamente el documental lo que resalta es la figura de Gabriel también hay algo que es fundamental para el desarrollo que es la ciudad digamos y hoy también lo charlaba un poco con mi viejo bueno con el turco a quien le mandamos saludos que también fue gestor de la charla que me planteaba también que hay algo digamos si uno ve tu recorrido cinematográfico y tus películas más allá de la adaptación de Báñez digo también está esa película tomando como esa anécdota de la visita de Einstein a la ciudad digo la ciudad de La Plata tiene una marca importante en tu obra en tus películas más allá de no ser sí totalmente ¿qué le ves digamos vos a la ciudad ¿por qué te interesa traerla tanto? no mirá yo soy de Necochea yo nací en Necochea viví en otros lugares de la provincia pero a los 17 años ya me se cortó la transmisión pero bueno ya esperemos volver se nos cortó estaba justo se nos mufó ahí la ciudad nos mufó la ciudad de La Plata nos mufó las conexiones las redes eléctricas de La Plata aprovechamos también la pausa y para explicar a los oyentes y a Marcos Amigo de Mi Viejo no lo entrevistamos por eso obviamente aparte si entrevistara a todos los que son Amigo de Mi Viejo no nos darían los programas pero bueno hablábamos un poco de eso porque en todas sus películas digamos tienen un lugar importante ¿ahí estamos de vuelta? ahí estamos de vuelta sí, sí, sí perdón, eh pero no, no hay problema bueno, yo voy a pedir perdón por estos servicios que me prestan no hay problema es así acá estamos entonces el Cicardi justo estamos hablando de la Plata y sus alrededores hay problemas con la luz siempre hay problemas con la conexión con sus alrededores no, les contaba que bueno yo acá descubrí tenía mis inquietudes por supuesto y demás pero acá descubrí una ciudad muy activa culturalmente bueno la música en principio fue pero también luego después entré en la facultad de Yes Artes unos años después de la reunión y me encontré con con todo el mundo hacedor digamos así que quedé un poco enamorado con la Plata en ese sentido tengo un mequejón de larga data también puedo ver las miserias y lo que falta y también puedo ver en ese en ese hacer autogestionado y demás digamos un vicio nocivo si se quiere porque también podríamos apuntar un poco más los misiles a reclamar más apoyo viste tiene tiene su lado B también pero claramente todos estos relatos me han llevado a pensar lo va a ser acá en la Plata digamos resulta todo más más amable más real no sé no sé qué me deparará el destino en cuanto a afirmaciones pero bueno hoy estoy haciendo la maldición de los gobernadores y también tiene eje acá en la ciudad digamos tiene que ver con la fundación tiene que ver con Dardo Rocha tiene que ver con esos mitos este crujerines mazónicos ¿no? con todo esto todo eso es algo de misterio que cubre la ciudad así la ciudad es sí soy hoy me siento platense está siempre presente no sé he hecho otras adaptaciones que todavía no han llegado a buen puerto pero siempre pienso en que el centro sea en este que es el lugar que conozco veremos qué pasa que aparte inevitable digamos en el recorrido de Gabriel no solo por ser oriundo de acá sino porque tuvo una relación desde ser el editor de la editorial municipal digamos la comuna edición es un proyecto interesante así que bueno era medio inevitable no traerlo a la ciudad sí aparte él nunca se fue de acá nunca salió de acá de hecho se lo ve como un escritor provincial como dice él nunca nunca se fue de acá nunca quiso de acá de hecho hasta fue se fue más lejos se fue a Gorina hace hablamos de 30 40 años Gorina todavía no era lo que es ahora era más bien campo digamos todavía así que medio que se refugió ahí no nunca había otra posibilidad que la plata acá esté bien presente digamos porque la quería preguntarte un poco volver a más allá de nosotros somos un programa de literatura y lo que hacemos es tener entrevistas con autores pero también me gustaría relacionarlo con el documental siempre charlamos mucho estructura o manera de construir personajes en las novelas digo cómo cómo fue este proceso o si vos trabajás de cierta manera porque digo hay una elección más allá de lo que uno como espectador le pueda parecer obvio que es bueno si va a hablar la mujer el hijo lo que sea digo cómo encontrás a quienes hablen de él qué es lo que te interesa ahí si son partes de su vida si son retazos que hay que unir cómo fuiste pensando esa estructura porque está bien marcada como como una evolución como te contaba la estructura es previa está en el guión quiero decir en ese sentido el espíritu de la película está en el guión incluso mucho de la estructura está en el guión porque dialogaba con los postulados de Bañez que tenía en mente y que aparecen en esas dos entrevistas centrales y después yo conocía el mundo Bañez por ahí no no en intimidad digamos pero si ya lo conocía a Sergio si yo a Bañez lo conocí por Becerra si había trabajado con Bañez en estos dos proyectos el chico desaparece el circo nunca muere entonces conocía también a Karina Burká también conocía a Soledad Franco que habían sido talleristas pero también habían estado en la comuna de Ediciones y por último conozco al hijo que es Facundo y fue a partir de ahí y ese fue mi eje digamos ¿no? como para ver hasta dónde abro viste hasta dónde abro porque hay miles de Bañez posibles digamos así como la renuncia digamos ¿no? y yo quería recoger la versión de Bañez más parecida a Bañez entonces bueno me quedé un poco en el círculo íntimo después si abrí un cachito más digamos ¿no? pero hubo un montón de entrevistados posibles pero me quedé ahí en la patria chica digamos en el más íntimo más cercano que abordara estos aspectos que pasaran por su pasión también que fue el periodismo que pasaban por su pasión que fue la literatura y por su lugar como editor de Nuevas Voces digamos ¿no? me parece que ahí rondaba todo y después bueno el anecdotario gente de su círculo íntimo se amplía ¿no? pero mantenía de todas formas aún con aquellos que se peleó porque se pelea con algunos que después no se volvieron a encontrar pero no era todo Don Rosa siempre se mantuvo todo dentro de un círculo íntimo y afectivo amoroso quería una visión amorosa digamos ¿no? porque ya para tragedia si se quiere está el final que él eligió así que me parece que lejos de hacer apología digamos suicidio se podía aportar una visión amorosa de la vida de Baño ¿no? no solo de construirlos sino también un montón de afectos genuinos sí sí que aparte digo súper delicado también cómo pensar ese final del documental sin caer en golpes muy bajos en sentimentalismo me parece que está bien trabajado porque es un poco creo como él lo ha planteado y también es interesante me parece en el documental este ejercicio no sé si llamarlo metaficción o qué pero de sumarte a vos mismo como un personaje para que uno también vaya viendo cómo ese ejercicio del documentalista se va realizando desde el encontrando papeles desde el encontrando textos y sobre todo ese laburo que me parece que es súper interesante del documental que es la recuperación de ese material digamos de ese corto Marcos vos recién mencionabas un poco el otro proyecto en el que estás trabajando que tiene que ver con los gobernadores digamos de la provincia quizás te saco un poco el documental y te pregunto ya teniendo varias películas hechas yo hace poco se lo preguntaba a un escritor que estaba publicando su tercera novela y le preguntaba ¿se hace más fácil cuando uno ya tiene un recorrido? digo ¿para vos es más fácil ahora encarar el proyecto de una película teniendo ya una experiencia o al contrario te exigís más se te pone más difícil o cada proyecto tiene sus trabas sus dificultades cada uno va a su mira yo podría decir que la película de Bañez fue fácil pensándolo en términos de che lo que salía a buscar es lo que encontré pero no nunca es fácil no es fácil uno tiene sus miedos sus pudores vos decías bueno tenemos que encarar el tema del suicidio cómo nos caer en un golpe bajo cómo nos traicionar el pensamiento de Gabriel hay toda una familia hay amigos hay afectos atrás no es fácil no, nunca es fácil no es fácil desde obviamente este aspecto pero tampoco desde lo económico el país y el cine está pasando por un mundo muy difícil financiar estos proyectos es complicado sostenerlos a través del tiempo hacerlos en tiempo y forma necesitar las comunicaciones pasar por grandes choclos burocráticos bueno tienen sus complicaciones es muy difícil también sostener el valor de la moneda es muy difícil hoy llevar gente al cine sí hacer el chiste que sigo robando la plata a los niños del chaco digamos entonces también hay un espíritu de época que nos pone como como los malos viste lo estás haciendo con la mía y un montón de falsedades digamos y entonces también es difícil llevar a la gente al cine la taquilla en el interanual digamos bajó a casi la mitad no solo en los espacios incas donde puede circular este tipo de documentales sino también en las materiales comerciales ha sido un golpe duro para el cine lo es no hay buenas perspectivas se siguen sumando para las noticias al respecto sí es muy difícil o sea lo único que me sostiene digamos en esto es que no sé hacer otra cosa ya a esta altura pero la verdad que no no es un buen momento quiero decir uno puede estar más seguro de algunas cosas que tienen que ver con con la relación de lo que tuya con lo que vos haces digamos para decir como lo privado pero hacer una película tiene mucho de privado digamos pero también tiene mucho de público si se quiere porque trabaja mucha gente porque hay mucha gente involucrada por más chico que sea el proyecto se complica porque las realidades de cada uno de los que trabajan en estas películas es que los presupuestos no alcanzan que el trabajo ocasi que bueno lo que está pasando en general salvo discepciones o algunas productoras más grandes que pueden tener acceso o que vivitan en otras ligas digámoslo así aún así se les complica obviamente porque la relación es para todos porque no sé vas a alquilar equipos y los valores también para todos pero más fácil lo es si quiero decir cuando me apropio en eso privado me hago eco o me reafirmo en conceptos que yo vengo practicando si se quiere en mi obra vas con otra seguridad también es cierto que uno no se instala en un lugar de comodidad cuando confirmaste determinadas cosas inmediatamente yo creo que a todos pero no voy a hablar por lo demás bueno a mí me sucede que otra vez pongo en riesgo cosas quiero decir ya esto está confirmado digamos está bien bueno acá la pegué bueno buenísimo y ya lo corres a un costado a eso digamos aunque entiendo que siempre estamos haciendo la misma película no es el mismo el que afronta esa misma película cada vez y entonces vuelven a aparecer los riesgos las dudas bueno toda práctica artística tiene se construye en esa dialéctica en esa lógica digamos de pisos no de todo firmes viste también que el oficio te va sacando algo de lastre pero para afrontar monstruos más grandes no para quedarte ahí en el cual llegaste como toro como director o como escritor o lo que fuera bueno esto esto es lo que me pasa también relacionándolo relacionándolo con lo complicado que está económicamente el mercado editorial hacer películas digamos bueno vender libros también vender entradas vender libros vos mencionaste la bendición de los libros de Gabriel debe haber de hecho sé que hay que están intentando realizar algunos que ya lo han realizado volver a hacerlo pero también es toda una empresa digamos a puro amor por el arte digamos ¿no? porque tiene más riesgos que la posibilidad de de fracaso en términos económicos de está complicado está complicado digo igual sigamos haciendo ¿no? está claro pero no desconozcamos que está complicado por eso yo insistí mucho también en la presentación y más cercanos al tour con los padres de Pedro vengan al cine viste vengan al cine porque lo que sucede en el cine no pasa en otro lado yo escuchaba la presentación de Pedro antes de la entrevista y es cierto viste te pesa el culo para ir al cine te pesa el culo pero una vez que estás en el cine y estás por empezar la película y bajar los celulares y esas condiciones de expectación y esa relación con la pantalla en ese espacio lo que pasa ahí si yo les hubiera pasado el link para ver la película seguramente esta entrevista hubiese sido otra eso no tengo la menor duda porque yo que hice la película me puse como espectador de mi propia película y lo que me pasó es intransferible y yo la conocía de memoria o sea claramente me sabía inmune a los vaivenes de la película o a las emociones que te puede generar no, es mentira me vuelve a extraer a esas cosas y eso es porque está en el cine eso es porque está ahí digamos porque después la vi 40 veces para corregirle cosas o para ver que estuviera todo bien o lo que fuera y no, sí, está bien la peli bueno, está ahí y después yo nunca me quedo en las películas pero en este primer caso me tocó presentarla y entonces ya saliendo arrancaba me senté ahí en unas escaloncitas al costado y terminé atrapado por el relato y me vi toda la película sentada en la escalerita y y y recuperé eso que me pasa cuando voy al cine entonces dije la próxima le tengo que decir a la gente invite a la gente al cine porque es verdad que uno cuando hace una película lo piensa en esas condiciones de expectación y lo que lo que te pasa ahí es muy poco probable que te pase en el televisor de tu casa por más que te encierres te pongas no atiendas el teléfono o no te levantes a hacer un mate es otra es otra es otra es otra la experiencia es como un defensor de algo que se caía a pedazos pero pero realmente digamos lo que me pasó ahí en la sala me recordó lo importante que es ir a a ver las películas al cine ¿no? sí y aparte retomando lo que decías creo que también es lo público más allá de que yo he ido a ver películas y era mostré y otra persona era con lo que yo pero sean tres sean diez sean veinte también hay algo que se genera algo en comunidad que no que es irreemplazable que no puede ocurrir en otros ámbitos ni privados como sea una casa ni en ningún otro lugar no yo la última que fui a ver un documental ahí mismo al CELEC y también en los cuatro o cinco no importa eso tanto no importa eso tanto sino como si vas a ver una película bueno por lo menos aunque no te guste la película quiero decir porque voy a tener más elementos para saber qué no del cine qué sí del cine qué siempre voy a esperar sensaciones que no suceden entonces bueno voy a tener la certeza de que no pasaron entonces bueno si quiero criticar critico tranquilo digamos no pasa nada pero darle el espacio darle esa expectación digamos ese bajar un poquito el umbral y dejar que los contrastos de lectura que propongan la película de turno operen digamos y hagan su magia y si no lo hicieron bueno no garantiza nada de la película pero sí una expectación concreta digamos ¿no? real y intransferible lo que te pasa ahí digamos es único no sé lo que pasa un ratito me llevaba un audio de alguien que fue la película y que bueno le encantó que se yo las cosas que te dicen bonitas pero también contó una anécdota que había una persona mayor mujer que dialogó todo el fin con la película se reía que dialogaba con los testimoniantes que toda la película perdón que se la vivió seguramente sea alguien muy cercano al mundo de Gabriel seguramente sabe cosas seguramente no sé pero perdón marco ¿cuándo te llegó este audio? porque yo la vi ayer en el select y me pasó exactamente lo mismo de alguien que la vi ayer listo perfecto no fui yo el del audio y sí era maravilloso porque se escuchaban comentarios como mirá vos y se da vuelta y le decía a alguien era increíble yo estaba muy lejos pero pasó eso sí genial muero por haber estado ahí me encantado de estar ahí ver esa otra película firmarme esa otra película que sea para mí guardarme la memoria sí esas cosas bueno son únicas totalmente por eso bueno insistimos un poco en esto en invitar a todos a verla nos vamos quedando sin tiempo pero reforzamos un poco va a estar mañana y pasado en el cine select 18.30 ahora debe estar terminando prácticamente la proyección 400 pesos sale la entrada realmente no hay un problema en ese sentido insistimos en reforzar primero coincidimos en esta idea del cine lo decíamos al principio del programa pero bueno particularmente este gran documental que es la película de Báñez no sé Marcos si pasada esta semana en el select sabes de otras proyecciones de cómo si se va a seguir proyectando bueno en principio que vayan mañana y pasado con la pampa con Tandil pero son todas cosas a confirmar no estaría que llegue a Mar del Plata estoy haciendo lo posible así que allí hay un par de funciones hay un público también veremos qué suerte corre por lo pronto lleva dos semanas en cartel y veremos cuál es el destino de esto ojalá sirva insisto para para empujar un poquito la figura de Gabriel para animar un poquito más a los editores a correr algún riesgo con las reediciones sería lo mejor que que puede suceder y volveremos a la plata eso seguro intentaremos no volveremos de todas formas a la plata a pasarla bueno perfecto Marcos se nos fue el tiempo te agradecemos enormemente la charla y bueno ya hemos invitado 20 millones de veces pero lo vamos a hacer una vez más a que vayan a ver hasta el miércoles la tienen disponible así que bueno muchas gracias gracias a ustedes chicos por favor nos vemos bueno ahí fue la conversación con Marcos realmente digo más allá del documental que como dijimos yo lo fui a ver sin tener una referencia clara de Bañez y el documental en sí funciona y está buenísimo y lo mejor de todo es que te deja muy manija y con muchas ganas de ir a encontrar ese gran autor ese autor prolífico si no hablamos mucho de lo que era el Copa Escritor súper prolífico con una gran gran obra así que también es interesante para ir a buscarlo sí también decimos que hablamos un poco de la reedición y demás pero bueno en principio creo que se consiguen novelas de Bañez Mil Botellas editorial también amiga acá de la comunidad de Plástico Cruel y demás ha editado parte de la obra de Bañez así que pueden buscarlo a través de la editorial Mil Botellas o al menos nosotros con Lucho seguramente hagamos hagamos eso buscaremos alguno de los de las novelas de él pero bueno sí y linda charla se nos se nos fue el tiempo rápidamente lo vamos a reforzar